hola buenas y hola si me ve ready en este caso pues vamos a realizar un vídeo que va a pues a mí me va a dar nostalgia pero pues a ustedes seguramente no porque esto lo realicé dos meses después dos meses después de haber de que se haya hecho el error eso de no tener mi cuenta de eso en el celular anterior y dos meses y por casualidad también dos meses antes de tener el de tener mi cuenta la cual ahora hoy en día tengo o sea mp real y bueno pues ya sin nada más que decir comencemos ya habrán visto esa hojita no pues aquí tengo la colección de pues mis lo anterior que estaba realizando como por ejemplo este libro es el librito que pues está un poquito mal hecho la verdad aquí sale que hay que grabamos y más horrible la verdad es que ya estoy harto de verlo bueno aquí sale que pues aquí sale esto de los dashers la extinción parte 1 y esta es la parte 2 bueno aquí ya ya esto es bueno a ver aquí hay bastantes perlitas que bueno me gustaría pues recordar bueno aquí está exactamente lo mismo que la imagen anterior bueno pero aquí sale aquí está el extreme demo acá hay unos cuantos demos esto no estaba aquí hay aquí hay esto que va a disparar a que está steven el bro en beber real y rock top guitar y limita ahí sale los dashers la extinción parte 1 o sea aquí no dice el 12 de la extinción que quisiste sino que dice parte 1 aquí está el espacio y esto que no sé qué es bueno aquí hay bastantes cositas bastante bastante raritas bueno lo primero que nos podemos encontrar aquí es que pues al menos sí que tenía un poquito un poquito de un poquito de la idea o sea creo que si me force demasiado en realizar esto porque yo quería realizarlo bien o sea a ver aquí aquí hay un dibujito bueno lo que nos podemos encontrar al principio es que el índice está vacío o sea lo realicé y no lo he terminado si no lo terminé todavía bueno aquí bueno esto me puesto podría matar de la risa un momento el gato gato por favor no hagas esto mira te voy a poner aquí ahí está se encajaste anteriormente bueno aquí sale capítulo 1 la decisión bueno este va a ser mucho más diferente que la serie en el vídeo anterior que pues si no saben pues lo voy a dejar allí y y bueno aquí sale me va a dar hasta risa leerlo hola soy un jugador dasher que se instaló a este mundo hace 12 días sí en ese momento sólo para jugar al mundo dasher les contaré qué pasó en todos estos 12 días y ahí los puntitos encontré un interruptor lo presioné y me salió un portal que no me dejaba escapatoria me llevó sin piedad a ese mundo y luego me alegre porque si hubiese sido una trampa yo hubiera muerto podemos encontrar un montón de cosas en la primera parte en la primera partecita lo que no podemos encontrar es que cero originalidad porque porque pues yo yo o sea lo que yo quería realizar era pues era pues un un cuento demasiado entretenido y eso pero la originalidad eso no es un momento aquí sale si usuario o con usuario este era anteriormente el título de la decisión o sea lo que nos podemos encontrar en la cero originalidad pues nos hubiéramos dado cuenta ya hace mucho porque porque esto de porque si hubiese sido una trampa yo hubiera muerto lo ha sacado de otro libro bueno y aquí sale pues mpradi como está yéndose al portal acá está el interruptor que mira el interruptor literalmente vuela o se está volando y aquí hay un árbol más feo que yo que sé y acá ahí está un piso y aquí estoy yo bueno en este mundo había otra cosa muy tontita es que a ver aquí en vez de decir niveles o sea es que es lo que yo dije es que yo que lo puse en este mundo habían estadios en vez de niveles pongo estadios estadios de michigan que bonito era ese lugar otra forma de decir que me copié de otro libro también a ver siguiente página o sea ya me he percatado porque mira el capítulo 1 es solamente una hojita aquí sale el capítulo 2 o sea no avancé nada bueno a ver al costado había una tienda era rupto me fui allí y luego dije señor rupto que sea tu me lo apuento dije betridash y rupto diciendo en serio sí y me divertiré bastante te quiero contar algo dijo en silencio necesito ayuda envié a y sadbisteis aquí empieza lo horrible guita si estás viendo esto perdóname pero esto esto era antes de que yo me pusiera en serio en el juego y sadbisteis o sea guita a steven el bro y a mi a destruir al extreme demo más fuerte que más fuerte no es sino que es mucho más fácil que muchos o sea goditer y ellos necesitan más ayuda dime quieres ayudarlos si dije tu cuenta ayudará a que tengas de contacto a mi y a ellos bueno al menos si que tenía un poquito esto si que es original ok es plan tu vuelo será en dos días aprovecha el tiempo para practicar y defenderte aquí nos podemos encontrar un errorcito que aquí en vez de poner en vez de aprovechar el tiempo para practicar y defenderte no yo puse el tiempo para practicar a defenderte que bueno y así fue capítulo 2 la dura práctica lo que nos podemos encontrar aquí es que por lo menos sí que me he forzado un poco o sea aparte de los dibujos así está lo digo o sea esto es rob todo y yo y aquí sale el capítulo 2 o sea aquí ponía letras arcade o algo así la dura práctica ya puse mi cuenta usuario mb reality contraseña 555666 bueno mi práctica fue así estéreo madness al 100% un atem va con back on track 100% un atem esto es mentira sabes por qué porque si he entrado por primera vez en ese mundo yo me hubiera tardado bastante en poder terminarme esos niveles o sea la primera vez que me completé estéreo madness creo que tuve dos mil intentos porque pues por qué pues porque en ese momento era demasiado no y bueno polar game 100% un atem y así sucesivamente hasta que de pronto o sea también otra vez ser originalidad y de oe o steorifer game 100% 10 atem imposible yo me he tardado demasiados él toma la pente 100% 50 atem pero si ese mucho más fácil que el otro cláster 100% 200 atem esto es mentira también porque cláster me he tardado en completar me lo mil y algo de atem sí y bueno y aquí y aquí sale bueno esto no es ningún nivel cual eso no es ningún nivel 2 3 y 2 o sea obviamente en los tres pinchos o sea que original también y aquí sale en mi cubito ahí sufriendo me hubiera muerto si hubiera sido así porque date cuenta o sea el cubito choca y se destruye automáticamente o sea qué pasó ahí bueno bloodbath al 12 mil 69 atems y atagarasu al 4 mil 168 atems desde y atagarasu se volvía mucho más difícil me parece imposible ganarlos realmente en bloodbath tengo un 4 y atagarasu tengo un 2 vi a un chico usando el noclip y tenía cuenta roptop tenía su contacto y registró que lo usaba el noclip hizo un chasquido de dedos y como tan no se lo usaba el noclip y lo hizo polvo me asusté y entonces ya me dijeron bien o sea el noclip y roto bueno la quinta vez suspiro o sea o sea 5 veces faltaban 7 horas para mi práctica hay estos estos si eres una persona que puedes que puedes más piensa mucho esto escuché este di duro a un extreme demo y lo pasé después de 85 mil 670 atems llegó el gran día y me fui a un cohete me lanzaron al espacio uy pero al menos sí que me esforzaba no porque mira esto al menos sí que tenía un poquito de creatividad capítulo siguiente parada fire world o sea esto realmente era el fire gauntlet pero entonces lo convertir para el war y qué poco original mejor dicho no es original en nada me pondré una mascarilla de oxígeno dije mira este este sería la moda kobe mira la moda kobe de hoy en día o sea mbr ya sabía que en el 2020 iba a venir el kobe iba a destrozar la vida a todos mentira esta será una aventura muy arriesgada y aquí sale la nave del extreme demo no es no es necesario es no es necesario expoiliar porque pues para qué si ya no voy a seguir con la serie capítulo 3 va del fire bueno va del país al llegar me encontré con los tres que sería increíble que me encontrara con 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 estas personas dije no pero está su persona hola dije y éste dijo esa vista y sañonita ronda me escogió para ayudarlos cuidado iconos de fuego dijo steven el bro vaya o sea no dejes maya que sale y aquí está este en el bro asustado y acá hay iconos de fuego bueno al instante aparecieron unos dashers quemados con fuego no me lo puedo creer que revolucionario o sea yo creía que se quemaba con agua yo creía yo creía que esto te quemaba te quemaba el cuerpo yo creía que en vez de fuego esto te quemaba bueno ya al instante aparecieron unos dashers quemados con o sea también poca originalidad porque eso también lo copia de otro libro en todo el cuerpo y tiraba bocas de fuego por la boca esto también lo copia de otro libro eh que en ese momento me gustaba demasiado y mira está botando esta bola de fuego no mal piensen eh y aquí está aquí estoy yo y esas visteis los destruyó con una pistola explosiva mira mira esto también lo copié de un juego que que me gusta que me gustaba bastante llamado m más r bueno si no se acuerdan pues voy a dejar un clip de después de algún vídeo que habré mandado yo que sé de ese juego obviamente mi cuenta antigua bueno luego sacó su tortuga guitar si estás viendo esto no te ofendas por favor luego sacó su tortuga y luego el animal los hizo polvo mira esta tortuga es destructiva mira aquí está guitar y aquí está su tortuga la tortuga es mucho más grande que guitar y aquí están los otros yo me quedé asustado detrás mío había otro salté para aplastarlo y lo hice los demás solamente miraron asustados lo que pasó bueno eso también lo copié estarás en el grupo dijo Mika habían dashers a la plancha si que tenía un poquito de ese estado de ese modo de humor porque mira había dashers a la plancha o sea quería hacer la gracia en todo el camino y nosotros cuatro los destruimos a todos vi un tubo parecido al de Mario Bros pero transparente y no le tomé importancia cuando de pronto Crash se ha roto el tubo otra acá está el tubo y acá vimos cami... mira estaba destruyendo el mundo vimos caminar a un extreme demon con cuerpo era catastrófico tíralo acá está Goditer ahí está Goditer y bueno dibujé absolutamente todos asustados pero a Mika lo dibujé que parece Mika pobrecito bueno le di le iba a dar un golpe mortal y luego me golpeó reacción a tiempo ouch dije no puedo creerme yo creía que yo creía que en vez de decir au cuando te golpeas o cuando sientes dolor en vez de decir au yo creía que decías ay que lindo me golpearon me dolió bastante y me quedé inconsciente ahí estoy yo y Gitar asustado y Satvistace utilizó su pistola explosiva xd para destruirlo pero fue rasguñada por extreme demon míralo la verdad es que esto fue un mal gasto solo lo rasguñamos míralo míralo al extreme demon que dientazo tiene que dientazo bueno y ese dije es el rey de la alianza demon habló y Satvistace él va a conquistar el mundo de Asher y lo destruirá no exclamé vimos a Mika que entró en la boca del demon no el demon se convirtió en una pantalla y ahí estaba Mika estaba dentro del demon mira esto es Goditer 100% bufeadísimo increíble es era un nivel muy difícil o sea o sea yo no crea a Goditer original yo lo cree pero sumamente bufeado perdió al 41 y Mika no salió míralo pobrecito y se quedó dentro del demon y ahí está un portal y de ahí al descubierto vimos un portal entramos en él y llegamos a mi cohete sus escaleras nos invitaban a subir eso nunca lo digo si eso nunca lo digo yo realmente esto también seguro es copia de algún libro el cohete se prendió solo y nos estaba llevando a una parte siguiente parada Poison World otra vez me copió de los gauntles es que no entiendo o sea no entiendo que rarista es esta miren nos encontró ahí están uff pero al menos si que tenía creatividad eh el cohete tenía misiles y estábamos rasguñando a la nave de Goditer míralo ahora la nave tiraba láser y estaba destruyendo nuestra nave míralo mira que láser eh y destruyó la nave y nosotros salimos y así se llama el ataque en vez de otra cosa se llama Dasher Furioso así se llama el ataque que me inventé yo victoria acá estamos nosotros míralo al menos si que tenía un poquito de creatividad capítulo 4 la revancha destruimos la nave de Goditer pero no podíamos regresar a casa nuestra nave también se destruyó así que me acordé que mi cuenta se contacta con Robto entonces lo llamé que deseas dijo Robto destruimos la nave de Goditer pero nuestra nave se destruyó que podemos hacer ahora voy Robto se le transportó al espacio donde nosotros estábamos y nos llevó al mundo Dasher después sin tilde de eso vi que el Extreme Demo se sentó en su nave destruida y le disparé y se le salió otro diente que fuerte que me pasa con los dientes eh justo cerca para llegar al mundo Dasher el Extreme Demo hizo una bomba y nos la tiró Steven el Bro fue más afectado y cayó en la boca del Demo él llegó al 10 y entonces ya no regresó no grité ay no esto ya me acuerdo esto me acuerdo porque esto o sea dándome cuenta si yo soy el personaje principal yo tengo que ser más fuerte ¿por qué? porque esto también originalidad 0% 0,0,0,0,0,0,0 literal así porque mira de la nada me transformé en metálico o sea esto me lo copié de Super Mario 64 este jueguito de Nintendo y le estaba dando duro otra vez otra vez otra vez con eso al Extreme Demo le rompí el brazo y tres cachitos y dos dientes que tengo con los dientes oye este se enojó y me dio un kamehameha por la boca míralo este es su brazo destruido sus tres cachitos y mira creo que ya ni tiene dientes eh mi metal se destruyó y caí con la frente herida y Satviste sacó a su tortuga para que destruyera el Extreme Demo como lo hizo con los dashes quemados en Firewall y en vez de destruir el Demo la mató que triste eh o sea capitulo 4 ya empieza demasiado fuerte mi tortuga gritó míralo el Extreme Demo ahí y la tortuga y la tortuga fue atravesada por el cuello o sea que malo idea ay ay que horrible que horrible que horrible parte que horrible y aquí está la tortuga hecha pedazos que malo sois que malo en la mecha de Satvisteis y Goditer el Extreme Demo ganó mi buena tortuga se lamentó el Demo hizo polvo al cuerpo sin vida de la tortuga ay fuimos a casa no podíamos parar de pensar en los malos recuerdos que nos pasó el que sufrió más fue Darkest Days por su tortuga por Steven Lebron por nuestra nave que tiene que importar la nave y claro por Mika vimos un jugador nuevo en el mundo dasher entonces vi una nave bien poderosa y épica que destruyó a ese dasher suponía que era el Demo seguía pensando en los difuntos compañeros y me transformé en oro más fuerte que metal que tengo y de un solo golpe destruí la nave jajajajaja mira que el Extreme Demo aquí acá estoy yo y Ropto hecho yo que sé mira 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 Ropto o sea Ropto está sumamente asustado está sumamente asustadito y Gitar así que loco dijo Ropto todos los que pasaban ahí se quedaron asustados pero no por mi golpe si no porque vieron a el Extreme Demo en persona el Extreme Demo ay que horrible o sea me desmonetizaran este video me desmonetizaran este video el Extreme Demo vomito y dejó tirados Steven el Bro y Amika esto no tiene que faltar eh con olor a comida y estaban inconscientes y hasta y hasta más encima tuve que dibujarlo mira el Extreme Demo vomitando acá está encima el Bro y Mika por lo menos vivos acá estoy yo acá está Gere José yo que sé acá hay un Dasher que pues le dio asquito creo que este es Adi o yo que sé y este es Gitar au luego patié el Extreme Demo mira lo patié y aquí ¿dónde está? acá está y el Extreme Demo de vuelta ehhh pues ah bueno todo está bien todo está bien sigue grabando si sigue grabando aquí está patié el Extreme Demo y aquí está el pobre Roptop pobre de Roptop se ha quedado muy impresionado y aquí Roptop de vuelta se fue qué loco se volvió dijo Roptop y aquí solamente para hacer la gracia pongo qué escena más te asustó ninguna y otra cosa que quiero comentar es que el más de aquí no tiene tilde bueno capítulo 5 la batalla final parte 1 ya despertaron dije acá están dos así le van temblor y Roptop o sea esto es exactamente igual que que la portada mira míralos bien ahora mira la portada exactamente lo mismo solo que esta vez no está pintado y esto se supone que fuego y esto se supone que son demos un Hard Demon otro Hard Demon y un Easy Demon dije Easy Demon ahora Ataquen dijo el Extreme Demon me transformé en oro otra vez y arrasaba todos los demos que veía mientras mi hija corrían en dirección a la nave del Extreme Demon mira jajaja estoy yo golpeando a todos me cansé después de una hora había miles de trillones de demos había uno que sea ay además este cuento tiene un poquito de sentido porque este es el primer nivel demo que me he completado había uno que se llamaba Likes and Thunder y me dio curiosidad y me entré en él también había un nivel oe he recreado lo he recreado y ya que esta de vuelta y bueno y el Extreme Demon digo digo ese Demon el Likes and Thunder se destruyó y mira todo esto estos son todo lo que tiene cuando gané el demo se destruyó y llovieron 500 orbes y 10 estrellas y agarré todas esas riquezas si destruía a un Demon agarraba eso bueno supe esto esto obviamente todos saben que si te completas no importa si sea Easy Demon Hard Demon o yo que se que cosas pues siempre vas a conseguir 100 digo 500 orbes y 10 estrellas no? pues entonces en mi cuento era diferente yo lo que quería era algo mejor entonces yo puse Easy Demon 10 estrellas 500 demon digo 500 orbes Merium Demon 11 estrellas 525 orbes Hard Demon 3 estrellas 700 orbes Insane Demon 14 estrellas 925 orbes Extreme Demon 15 estrellas 1000 orbes y bueno God Eater pues esto estaba desconocido cada vez cada vez iba mejorando mis técnicas y me sentía bien luego sucedió un eclipse en el mundo y luego estaban cayendo demos desde arriba así que se estaba acercando el apocalipsis míralo esta hoja es para demostrar como era mira demos cayendo un eclipse sumamente raro tormenta el mundo destruyéndose fuego acá está el extreme demon con láser y todo otro otro demon yo disparando eh Steven el bro disparando un dasher muerto aquí hay otra aquí hay otro demon aquí hay suelo otro demon otro demon otro demon y guitar pues eh cubriéndose bueno el extreme demon hizo una explosión y destruyó la mayoría de todos sus secuaces y su nave y se transformó en oro esto lo copié de de Dragon Ball Z si Dragon Ball Z a la venganza de la venganza de Freezer creo eh aquí era exactamente lo mismo solo que esta vez en vez de ser los personajes de Dragon Ball son personajes de mi cuento y mira que hay un demon destruido con la boca así bueno eh a ver y esto también lo copié otra vez es que mi cuento es todo copias bueno esta vez esta vez me copié de un de una de una peli llamada Intensamente que pues que pues yo quise realizar una tontería y mira lo que hice y y Satvisteis tuvo un plan ready porque eres tan tonto qué y míralo tan curioso en serio tú no sabes nada de estrategias fuiste burro en el colegio qué y me está enojando eres un hijo yo me enojé mi cuento es todo copias capítulo 6 la batalla final parte 2 y yo enojado aso el eclipse tormenta guitar y el x-lindem y el x-lindem y el x-lindem nivel, pero yo quise hacerlo mucho más dramático, pues ahí se estaba completando ese 91 y pues entonces aquí en esta parte, que es la parte final, perdió en los dos saltos finales, en ese, en ese, el último saltito esta, esta cosa, y lo hice demasiado mal, ¿saben por qué? Porque entró, mira, mira, entró exacto, exactísimo, o sea, esta es la línea y entró exactísimo, solo que yo lo quise hacer de manera dramática y entonces ahí está, se murió, perdió en el 99, todo mal aquí, bueno, y llevo 28 minutos trabajando, bueno, yo, acá está yo enojadito y el extreme demon, ahí comió, no, grité, y llorando y enojado, le di duro otra vez en la barriga con mi transformación de diamantito y mira, después de este, después de este último párrafo, miren, quiero que lo vean, nada, nadita, no he hecho absolutamente nada más después de eso, bueno, este video va a durar media hora, yo que sé, bueno, aquí en este, aquí en esta segunda parte, yo quise hacer esto, hice el, hice el boss fight de slam, ese nivel, hice el boss fight de magma bang, hice esto, yo que sé, es, esto lo hice de, de deadlocket, o sea, esta, es, esa parte del UFO que pues seguro ya se acordarán que es una parte, una de las más épicas del nivel, y bueno, aquí, aquí salgo yo, aquí sale una persona que no diré, pero era la que me gustaba en el colegio, acá dice, los dashers, la extinción parte 2, y esto que dice, nuevos enemigos, allá, y aquí nos podemos encontrar varias cositas, o sea, esto, y lo que nos podemos encontrar aquí es que por lo menos, a mí me gustaba demasiado tontear, entonces yo puse aquí, esto de Robtop, esto de Robtop tirando láser con su ojo a una, a una de estas cosas, y entonces pues, me retrasan la 2.2, así que tenía un poquito, y acá está de vuelta otro demon, yo que sé, y aquí hay un demon cayendo en lava, y, y se pudrió, o sea, no, o sea, no se, no conoció, ni siquiera tiene, o sea, se murió, se murió, bueno, este, en esta, en esta segunda parte no hice literalmente nada, mira, los dashers, la extinción parte 2, y dice, de vuelta vacío, aquí sale la chica y yo, no voy a nombrar el nombre, no voy a decir el nombre, simplemente la pondré como, como, sustituyéndola al nombre de, sí, así se llama, de, sí, capítulo 1, el nuevo encuentro loco, después de ganar, después, sin tilde otra vez, de ganar a Goditer, el extreme demon más poderoso del mundo, fuimos a casa, pues estábamos adoloridos en todo el cuerpo, el extreme demon solo se convirtió en un nivel con estrellas, literalmente, es así, sólo con estrellas, isabby estais, yo, asimile bro, y mica, fuimos a la casa isabby estais, nos servimos todos, y mira, se ha roto, en serio, o sea, se tiene que romper porque, no, se ha roto, bueno, mentira, a ver, acá está, vale, si se ha roto, ay, no se ha roto, ah, bueno, ya regresamos a la normalidad, ya regresamos a la normalidad, ok, ok, acá está, Guitar Con venditas y todo MBR y yo también, este video también Aquí con vendas y sangre y todo por los lados Y Mika también Todos estamos así ensangrentados Robtop estaba afuera de la casa Y San Beat Space ¿Por qué estás acá? Le pregunté Estoy pensando en cómo hacer la 2.2 Ok, exclamé Robtop también estaba dolorido Iba a volver a casa y San Beat Space Y luego me llamó la atención A un demon amenazando a una Dasher No puede creer Y luego me acerqué Lo destruí y luego esa Dasher Me lo agradeció y dijo Justo, me llamo D Ok, exclamé Fui sudoroso a casa de San Beat Space ¿Por qué estás sudando? Me preguntó Robtop Que en los 3 minutos que me fui Aprovechó en entrar a casa Otra vez sin la originalidad No quiero hablar de eso Vamos, habla Ok, va a sonar raro Pero casi nunca hablo con mujeres Más con hombres Tu mamá cuenta No Y se me apagó más encima Ah, vale, está vivo Está vivo, está vivo Bueno No quiero hablar de eso Vamos, habla Ok, va a sonar raro Pero casi nunca hablo con mujeres Más con hombres Tu mamá cuenta No Y eso que tiene que ver Habló Mika Es que hablé con una Está sudando más que antes Jeje Dijo Robtop Y su nombre En el video Porque por primera vez Aparece el hermano El hermano de Steven Pues en una parte En una parte su hermano dijo Que Dijo su hermano Que iba a salir Y entonces Pues Estuvio en el propio minuto Mi novia Y entonces Él dijo que sí Y entonces Pues Puso un meme Sí Para Ja, 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 ja Ok, sonreí Y tu amigo el hater Se fue al otro lado Del mundo Dash Y bueno Aquí estoy yo Agonizando Pensando en esto Acá está Guitar Acá está Steven El bro llorando Acá está Robtop Muy atrevido Mírale esa cara Mírale esa cara Mira Y Mika sonriendo Y acá está la Dash Y bueno Y después de esto Decía la verdad Sí que me preocupé Tanto por eso A primera Asustado Con su dolor En todo el cuerpo Y después de esta tontería No terminé absolutamente nada O sea De O sea Los dos libros que he hecho Ninguno ha sido terminado O sea Este no ha sido terminado Y Sin duda alguna Quise realizar La segunda parte De esta manera ¿Qué tenía yo? No No sé No me lo pregunten No me lo pregunten Porque Ni tenía Me la Espero que les haya gustado Este video Demasiado largo Las cosas como son Eh Me regalan Un like Y lo comparten Y bueno Comenten claramente Y suscríbanse a este canal Y que subvideos Todos los días Y pues nada De largo ya Porque ahorita Estoy sumamente Cansado De hablar demasiado En serio Hablé por media hora Y entonces Adiós ¡Suscríbete al canal!